Buenas noches qué tal público cómo están ustedes esperamos que el programa de hoy resumen semanal de la plataforma digital desde los ríos sea un programa de su agrado como siempre o desde el otro martes estamos junto con rinzo delgado haciendo este programa que esperamos reiteramos que sea de su agrado de inmediato vamos a pasar a mi amigo aquí renzo delgado buenas noches durante la semana tenemos varias noticias que colmaron lo el acontecer nacional en lo cual expresaremos los los temas más importantes la culminación de la feria del libro el 4 de septiembre del 2023 la problemática que surge en la primera semana de el inicio del año escolar el oro que nos regalan las reinas del caribe reteniendo su título en el mundial de norseca la participación del mundial de baloncesto el recibimiento de marileide paulino ante el ante la epopeya si diríamos así de su triunfo en el mundial de atletismo el jugador del mes julio rodríguez seleccionado por la mayor la liga de béisbol mayor la reaparición del dengue como problemática en la enfermedad la semanal el encuentro periodístico del presidente de la república con la prensa y las actividades del partido de los partidos políticos gracias renzo vamos de inmediato a desarrollar este tema de sumo interés que es la semanal la semanal con la prensa es un encuentro que el presidente que está realizando con la prensa la prensa la que ella invita no de manera no de manera general sino seleccionada este el segundo encuentro el primero fue el lunes pasado y el el primero fue el lunes pasado y el segundo fue recién lunes finalizados y ayer día cuatro allí el presidente selecciona un tema de antemano lo desarrolla en la medida que le entiende que le es de su control de su satisfacción y de su provecho político presidencial es decir que allí no va todo el que desee sino lo que tan primeramente invitado la primera semana el presidente habló de lo que fueron las inundaciones la tormenta eh del último huracán que pasó por la revolución americana sabrís esa gran eh grande lluvia que ocurrieron por dos días la tormenta franklin y allí el presidente dio todo el detalle y como ellos cubrieron eh el gobierno cada uno de los incidentes que se produjeron en algunas de las provincias del país y este tipo de encuentro con la prensa ya el presidente le dice a los periodistas que no van a agotar temas de carácter político y entonces el presidente desarrolla los temas eh que él entiende que le son que son importantes para el país y que el gobierno de una u otra manera eh lo tiene eh controlado o tiene que darle seguimiento o tiene que irlo resolviendo en este caso lo de lunes pasado ayer día cuatro él habló de la seguridad y de el proceso de educación que sea que se está sometiendo la policía para enfrentar la inseguridad las delincuencias los homicidios etcétera entonces este tipo de encuentro puede tener varias interpretaciones uno pueden eh evaluarlo como un espacio democrático donde el presidente se somete a la pregunta de todos los periodistas en vez de estar en la calle dando rueda de prensa o los periodistas detrás del presidente cuando él sale de una oficina o de una o de un sitio de un pueblo donde él inaugura una obra aparte de eso el presidente entendió que debe hacer un encuentro con la prensa toda la semana y ese es el encuentro que le está haciendo la la semana la semanal con la prensa algunos dice que el la la semanal significa Luisa Binadel ya es un código de observación eso es una especie de de propaganda subjetiva subliminal que algunos entienden que el presidente lo toma como para él relanzar su candidatura presidencial yo entiendo que este tipo de encuentro es necesario con la prensa cualquier presidente puede hacerlo y eso es factible eso no es castigable eso es bueno pero en el marco de este proceso electoral mucha gente puede interpretar que es un artificio más un elemento más una garra donde el presidente eh se apoya para fortalecer su repostulación o su futura reelección es decir que lo tomemos como como quiera ese tipo de encuentro no está mal es un espacio democrático donde los periodistas preguntan ahora en cierta manera ese encuentro viene amarrado viene condicionado porque el presidente de lo primero que le dice o después le dice la periodista que no que no se va a hacer pregunta política cuando realmente las preguntas interesantes de carácter democrático abierto son las preguntas políticas porque la política abarca todo el acontecer social económico social deportivo etcétera etcétera de todo modo es importante este tipo de encuentro y veremos eh más adelante cómo se van a seguir desarrollando otro punto importante que vamos a desarrollar hoy es sobre eh los eh las actividades de los partidos los partidos están en la calle están buscando su simpatía están fortaleciendo sus liderazgos y están buscando eh el apoyo de la gente eh para cuando venga el próximo proceso electoral tanto de febrero en la parte municipal como en mayo en la parte presidencial y congresional eh los partidos están en la calle eh cada uno está haciendo su trabajo de de contacto casa por casa o haciendo actividades en lugares cerrados o haciendo manifestaciones en la calle el presidente lo hizo este fin de semana se juntó con su gente en el pabellón de voleibol de la cancha deportiva de Santo Domingo Oeste y Abel lo hizo en Monteplata y el presidente el expresidente Leonel Fernández lo hizo en Belbel de Mao cada actividad contó con mucha gente porque son tres partidos fuertes cada uno buscando el el espacio debido para eh sacarle la mayor ventaja posible en lo que será el próximo proceso electoral eh hoy ha habido una reunión importantísima con el presidente de la junta Román Jaques Liranzo la idea era buscar eh un advenimiento un acuerdo dentro del marco regulatorio de cómo los partidos debían operar en este proceso preelectoral necesitamos todavía un proceso donde la parte caliente electoral no ha llegado y la junta en cierto sentido llamó la atención a los partidos de como que ellos estaban violentando la ley y debido a esa confusión y a que los partidos se han plantado los partidos de la oposición básicamente se han plantado en dos diciendo que nadie los sacará de la calle porque el gobierno constantemente también hace su campaña política la junta se tuvo que llamar a una reunión esperamos que esa reunión sea fructífera eh denos resultados necesarios y lo importante que en el marco de la democracia esta misma democracia se fortalezca sin los partidos no hay democracia sin los partidos no hay elección entonces lo mejor que puede hacer la junta es ponerse de acuerdo para que los partidos sigan haciendo su campaña política porque de hecho no permitir a los partidos salir a la calle a convencer a la gente a enseñar a su candidato eso es violatorio a la constitución la constitución la constitución es abierta en cuanto que eso es libertad de opinión libertad de prensa libertad de asociación esperamos de todo modo que esa reunión que se dé que se iba a dar hoy a la mañana eh no haya habido ningún tipo de inconveniente que los partidos salgan a la calle eh vamos a pasar ahora a nuestro compañero Renzo Delgado buenas el inicio del año escolar surgió en la semana pasada y apenas una semana hay unos eh unas quejas una protesta y algunas eh situaciones que si no eh durante el proceso no lo atendemos puede convertirse esto en una problemática de mayor incidencia entonces eh tenemos eh tenemos las quejas de los editores de los libros que están eh planteando que los libros tienen errores conceptuales eh y que es bueno que esos libros se saquen de circulación eh también está la queja de algunos eh distritos eh escolares como el distrito quince cero cuatro en donde reclaman eh donde reclaman y mencionan ausencia eh o falta de maestro para las distintas eh materias eh quejas por el cambio de uniforme quejas por la contratación eh de cuadernos y medias y equipos de seguridad y entonces estamos eh apenas en una semana han surgido eh esa esa problemática esperamos que durante los próximos días las autoridades encargadas de explicar y de eh buscar la avenencia de vida para trabajar en bien de la educación dominicana por otra parte la feria internacional de libro eh culminó en el día de ayer 4 de septiembre y según las autoridades eh hay una una buena un buen informe eh acerca de esa culminación nuestra ext Зada unbligación cincuenta millones de cincuenta millones de pesos en venta una visita de entre veinte y cuarenta mil personas y un veinticinco por ciento de los que visitaron la feria del libro estuvieron eh comprando libros ojalá que esos libros se lean porque no es solamente comprando ¿verdad?еты que se lean eh tenemos también el intercambio y las los distintos talleres que se hicieron, alrededor de 370 talleres para los visitantes y el intercambio de 5.000 libros. Desde ya las autoridades han dicho que están preparando el escenario para la próxima Feria del Libro, sería la decimosexta Feria del Libro, y esperando que la preparación se haga en tiempo escolar, de forma tal que puedan visitar plenamente y que haya mucha visita de la parte escolar, los jovencitos, los pequeños que puedan ir, y que los talleres se hagan sobre la base de saber que se tiene en cuenta esa población educativa. Por otra parte, la representación dominicana ante el mundo cobró una vigencia extraordinaria al volver a repetir las reinas del Caribe, obtener el primer lugar en el certamen norseca, luego de la derrota final que tuvieron ante el equipo de Estados Unidos-USA. Realmente es una noticia que cae, podríamos decir, como un balde de agua fría, refrescante, porque al ver que un país pequeño con grandes deficiencias en muchos órdenes, ahí han podido ser eficientes. Parece ser que el grupo que se ha compactado alrededor de las reinas del Caribe, cada uno está haciendo su parte y el equipo está funcionando como una maquinaria. Ojalá que otras actividades en la República Dominicana tomen ejemplo de esa actividad y luchen porque cada una de esas actividades se hagan de la mejor manera. La participación en el mundial de baloncesto solamente nos dio tres victorias y la desclasificación por parte de Eslovenia finalmente nos manda a reconsiderar para el próximo año la preparación, el junte previo, el repechaje y todas las actividades previas que se hagan. Y ojalá que no vuelva a surgir una nota discordante como fue la separación de la selección nacional de baloncesto de un jugador, en este caso Gerardo Suero, que por cuestiones de disciplina lo separaron del mundial. Otra actividad ya deportiva es la... el recibimiento que se le hizo a la Marilady Paulino al... esta ganar... esta ganar el... el... la competencia mundial de atletismo de los 400 metros. Nosotros eh... vemos entonces ahí un... una... un reconocimiento en el mundo porque estamos vivos. Estamos vivos y estamos aportando a la cultura mundial teniendo no solamente artistas eh... también deportistas de categoría eh... principal en un mundo tan competitivo como este. Bueno Renzo eh... vamos a hacer un pequeño comentario y una pequeña lectura del periódico aquí del día. Resulta que el periódico del día reseña que hoy cumple... cumple... año de haber muerto en 1857, Auguste Conte, el famoso filósofo y sociólogo francés, fue el... el que se le considera el iniciador del positivismo de la sociología y fue el... el padre, el padre, el padre de la sociología. Exacto, y fue el primero que usó el nombre de sociología y fue el primero que habló de como... la sociología como método científico de... 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 de análisis del comportamiento del hombre en la sociedad. Murió un 5 de septiembre de 1857 y hay una famosa frase de él que el periódico el día la reseña de esta manera. Solo los... solo los buenos... sentimientos... pueden unirnos. El interés jamás ha forjado uniones duraderas. Esa fue una famosa frase de Auguste Conte. Pero, además, yo le voy a dar aquí un pequeño comentario del mismo periódico sobre la actualidad nacional. Y dice lo siguiente. Sucesos violentos. Los sucesos violentos son parte del clima de inseguridad, particularmente cuando son de esos que sacuden a la población. En una semana vimos la fuga de un sicario con un rosario de cadáveres. La siguiente, el estremecedor caso de Dajabón. Es duro, termina diciendo el periódico el día. Es decir, dentro del marco de la... de la ponencia del actual presidente de la República de que la delincuencia ha bajado. Todavía suena mucho caso de delincuencia, raterismo, homicidio, que a la gente le hace recordar que la inseguridad es el pan de cada día. Y mientras el presidente, según sus funcionarios y sus comunicadores más cercanos, de que el presidente ha hecho un gran esfuerzo por reducir la delincuencia, hay que entender que todavía, cada vez que suena un caso triste de... de crimen, de inseguridad, como las cuatro personas de una misma familia que murieron en Dajabón, eso le hace recordar a la gente que no solamente es hablando que se resuelven los problemas, sino que tiene que haber un método, un seguimiento, un interés marcado, no solamente del presidente, que yo creo que ha puesto mucho interés, sino de todos los funcionarios, y que haya una policía más capaz. En ese sentido, recordamos que esa inseguridad ha cobrado esas vidas en Dajabón de la familia, cuatro personas, y que los sospechosos fueron contactados por la Policía Nacional, que desplegó sus patrullas en el área de la tragedia, localizaron al hombre que fue abatido por los agentes, que cargaba una escopeta propiedad de Ramón Eugenio Medina. Además, fue detenido otro ciudadano haitiano, a quien se le encontró una mochila que contenía perfumes celulares y otras pertenencias de las víctimas. Ese problemita, aparentemente personal, puede hacer que los problemas que ya tenemos entre Haití y República Dominicana susciten algún brote de violencia entre los dos países, y podamos tener otras consecuencias, consecuencias mayores, y entonces estamos ante una eventual, un conflicto. Tenemos que tener cuidado, y que ojalá que la policía sepa explicar bajo qué predicamento, bajo qué condiciones fue que mataron a ese hombre, a ese hombre, parte del complot que asesinó supuestamente a esa familia. Bueno, interesante es el comentario que hemos desarrollado. El programa ha llegado a su fin, y tanto Renzo Delgado como Emerson Abreu se despiden de ustedes, esperando que el próximo martes, a partir de las seis de la tarde, estemos nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Este es el programa resumen semanal de la Plataforma Digital Neutral FM.